La 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 Cuando la luna empieza a caer a brillar, mis pensamientos giran hacia ti, tus lindos ojos me hacen suspirar, tu bella sonrisa me hace enloquecer, quisiera ser como una ola del mar, ser esa brisa para ti, quisiera ser como un rayo de sol, que le de luz a tu existir, tus ocurrencias me hacen divertir, no tienes malicia, eres ser de luz, me has enseñado muchas cosas que, son importantes para ser feliz, quisiera ser el bello amanecer, que te acompaña al despertar, quisiera ser el aliciente que, tú necesites para vivir. Cuando yo siento inseguridad, y que la toalla quiero aventar, con tus palabras me haces sentir bien, tu buena vibra da seguridad, quisiera ser como una ola del mar, ser esa brisa para ti, quisiera ser como un rayo de sol, que le de luz a tu existir, quisiera ser el bello amanecer, que te acompañe al despertar, quisiera ser el aliciente que, tú necesites para vivir. La 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 Gracias.